Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en este domingo día del Señor, domingo decimosexto del tiempo ordinario, y la palabra de Dios nos llega por el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 43. Les propuso Jesús esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Y por qué entonces tienes cizaña? Él les contestó, ¿algún enemigo ha hecho esto? Los siervos le dijeron, ¿pero quieres que vayamos a recogerla? Él les respondió, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Yo diré a los cegadores, cuando llegue la ciega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto en que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba si no eran parábolas. Para que se cumpliese así lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la queme en el fuego, así será el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos, y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Nos encontramos, hermanos, ante tres parábolas que hoy nos son expuestas para hacer comparaciones acerca del reino de los cielos. La primera y la parábola más dominante en este evangelio es la parábola de la cizaña, como la conocemos. Vemos que, como el mismo Jesús ha explicado al final de este evangelio, esta parábola se trata del maligno, o sea, se trata de Satanás, el que siembra cizaña entre las espigas del trigo. Alguna vez, gracias a un buen amigo, conocí en vivo y en directo, diríamos, cómo es la cizaña. Y recuerdo que él me mostró un puñado de trigo, ¿no?, de las espigas de trigo y un puñado de las, diríamos, los brotes de la cizaña. Eran prácticamente idénticos. Si él no me explicaba, no podía yo diferenciarlos. Eso solo lo saben los campesinos, los labradores. Y pues me pareció muy sabio el que Jesús haya comparado a las personas que sirven a Dios y a las personas que sirven al demonio, como el trigo, unos y la cizaña otros. ¿Por qué? Porque también hay gente que sirve a Satanás, pero que parece, parece buena gente, pero no lo es. Es la cizaña, que parece trigo, pero no es trigo. Aparentemente es trigo. Aparentemente, para una persona que no conoce de estos sembríos podría pasar por trigo, pero no es trigo. Es cizaña. Así también actúa Satanás en el mundo. A veces siembra, siembra presencia de personas malas entre personas buenas. ¿Para qué? Pues para hacer daño, simplemente para eso. Y esto puede suceder, pues, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural e incluso a nivel eclesial. Hay gente mala, perversa, pervertida, que está metida dentro de la gente buena. Y por eso el mismo Jesús explica, ¿no? Por eso se producen los escándalos. Por eso se producen los malos ejemplos. ¿Cuántas veces esto ocurre incluso en las mismas familias? Ocurre en el mismo centro de trabajo. Gente que parecía buena, pero que no era tan buena. Gente que parecía recta, pero no eran rectos. Gente que incluso parecían santos, pero no eran santos. Gente que parecía que servía a Dios, pero servía al demonio. Así, así de cruda es nuestra realidad. Y muchas veces nosotros actuamos como los servidores del amo este, que es el dueño del campo, ¿no? Que es Dios mismo, ¿no? Los servidores dicen, pero ¿no quieres que vayamos a recoger la cizaña de inmediato? ¿Y qué cosa dice el amo? No. No sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen, dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. ¿Cuándo será esta ciega? Será en la segunda venida de Jesucristo. Allí, cuando venga Jesucristo, el Hijo del Hombre, por segunda vez, Él mismo con sus ángeles separará el trigo de la cizaña. Es decir, separará a los servidores suyos y a los servidores de Satanás. Y allí no habrá equivocación, porque Dios ve el corazón del hombre. Nosotros muchas veces erramos nuestros juicios. ¿Cuántas veces la justicia humana ha errado sus juicios? Y no es raro que en cada cárcel, por ejemplo, haya gente buena encerrada y, de hecho, hay cada ser miserable suelto en la calle. Pues sí, el inocente está preso y el culpable anda tranquilo. Así es el mundo. Es el trigo y la cizaña. Y algunas veces nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, ¿pero por qué no arrancas el mal de este mundo? ¿Por qué no acabas con el mal? ¿Por qué no acabas con los iniquos? ¿Por qué no acabas con la gente perversa? ¿Por qué no acabas con este y con el otro? ¿Por qué no te lo llevas? ¿Por qué el mal en este mundo? Aquí tenemos una respuesta. Cuando vuelva el Hijo del Hombre Jesucristo con sus ángeles, él y sus ángeles pondrán orden y arrojarán al horno de fuego a los iniquos que son cizaña. Así que cuidado, hacer trigo y no cizaña, porque el infierno es real. Y el infierno no es en esta vida, es para la eternidad. Así que, amigos, a tenerlo en cuenta, sobre todo el versículo 42. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Contrariamente, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. En resumen, hermanos, esforcémonos por ser trigo, por ser trigo bueno, por ser gente buena, que deje el buen olor de Jesucristo, como decía San Pablo. Y no ser gente mala, rapiñosa, interesada o egoísta, gente mentirosa e hipócrita, que no hace bien a nadie o que se aprovecha de los demás. Seamos trigo bueno. Y no desmintamos con nuestras acciones, lo que dicen nuestras palabras. Recordemos que seremos juzgados por Dios, y a Él nadie le engaña. Cuando Él venga, separará trigo de cizaña. Y quizá ese día nos daremos increíbles sorpresas, para bien o para mal. Ánimo, hermanos. Escojamos ser trigo. Soy Fra Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica, siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen domingo. Dios te bendiga.